Estos 7 años les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NoctiJalapa.net La refacción escolar es un apoyo para los niños con desnutrición. La licenciada Astrid Morales, nutricionista del área de salud, nos explica por qué esto está ayudando a la erradicación de los niños con desnutrición en el departamento de Jalapa. A continuación los detalles. Pues fíjese que en esta temática yo considero que definitivamente sí ha aportado algo porque lo hemos visto en el caso de las madres cuando tienen dos o tres niños inscritos en los establecimientos educativos el aporte que reciben es por alumno, de tal manera que a esa familia llegan dos o tres bolsas las cuales contienen alimentos también que son elaborados a nivel del hogar y hay preparaciones que el niño acepta también más y por lo tanto podrían aportar un extra a mejorar la calidad de la dieta de los niños a nivel del hogar y eso también por supuesto tendría su efecto en la retroalimentación que si el niño toma la ración nutritiva, preparada, en forma adecuada a nivel del hogar la incidencia también de bajo peso y en prevención a la infección aportaría también su cuerpo. Hay niños que la refacción en las escuelas no la acepta tal vez porque no les gusta la forma de preparar preparándola ya por la progenitora tal vez es mejor, ¿no? Recuérdese que nosotros como seres humanos estamos ligados a la parte del consumo de alimentos que tienen que ver con la aceptabilidad y las costumbres que nosotros mantenemos a nivel de nuestro hogar cada persona, cada familia pues tiene una, por decirlo así, una sazón diferente, ¿verdad? Entonces el niño estaría como más habituado a su entorno y a la preparación que su madre prepara en casa entonces eso podría ser un factor que mejore la aceptabilidad del alimento.